...de 20 euros, muy bien las matemáticas, este va muy rápido, creo que a ti te gusta el dinero. Bueno, en la punta de los dedos, fijaros, si ahora en el de 20 lo vuelvo a hacer un doblez, entonces sería uno de 40, pero 40 ¿qué pasa? Que no hay, que no hay, así que tengo que hacer uno muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, para que el billete, en la punta de los dedos, del mago, cambie de color, cambie de valor, incluso cambie de tamaño. ¡Mamorita, no voy a hacer una concepto, me tengo que hacer una feria! ¡Mamorita, no voy a dar! Porque tengo la intención de dártelo, Manorita, la intención nada más. Bueno, soy mago, pero no tonto, ¿eh? Pero a ti, tu sueño no sería uno de 50, porque con esto, hombre, se pasa bien, pero no mucho, ¿eh? Tú se acabas rápido. Manorita, seguramente que tú quisieras que este billete fuera un poquito más grande, ¿verdad? ¿De cuánto, por ejemplo? A ver, dime. ¡De 200! ¡De 500! Ese es morado, ¿no? ¿Cuánto ansiamos lo que no tenemos, eh? Hay que ver, Manorita. Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? De 500, o sea que hay que coger un billete de 50 y en la punta de los dedos, hacerle un doblez. De esa manera, con un billete de 100, claro, si le vuelvo a hacer un doblez, es un billete de 200, ¿verdad? ¿Sí, Rubén? Se está enterando, está perdiendo la cuenta. Fijaros, doblamos una vez más y es uno de 400, pero 400 no existe. Así que simplemente hay que doblar un poco más y ahora sí que necesito un poquito más de fuerza. Bueno, esto es las palabras mágicas. Así que, y el chico que me ha ido, ven, 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 corre, 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 corre. El sopino, ¿eh? ¿Cómo corre? Ha hecho una carrera y quizá ha tomado el sueldo. Un soplido mágico, sopla. Sí, pero sopla no es cupid, chiquillo, ¿eh? Me ha venido a comer la botanita, ¿eh? Está limpio el zapato y todo. Chiquillo, solo sopla. Y ahora sí, en la punta del mago, fijaros, el billete cambia a un genuino billete de esto, ¿qué? Cinco. Es de cinco, hombre. Ay. La equivocamos. Ay, qué ha fallado. Ay, ya está... Uy, 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 claro. Importantísimo, importantísimo. Esto me lo decía mi padre de pequeño. Lo importante para hacer magia es que, primero, nunca repitas un juego. Porque, claro, si repites el juego, la gente está muy atenta y te pueden pillar. Y si no te pillan, sale mal. Claro, en este caso ha salido mal. Pero no importa, Manolita, porque lo importante en el show de hoy, ¿sabes qué es? Que no es... Lo que importa no es que cambie el color del billete, sino que ya cambia el color de tu cara cuando te devolvemos el mismo. Así que dale el billetillo y un aplauso fuerte a Manolita que nos ha ayudado hoy. Gracias. Tengo un regalillo, tengo un regalillo especial para alguien especial. Entonces, el que quiera regalo, que levante la mano.